El mundo de Giorgio de Quirico Sueño o realidad Un grupo de obras que incluyen pinturas, esculturas, acuarelas y dibujos representativos de los principales temas del artista y de su continua investigación técnica La obra de Giorgio de Quirico, nacido en Bólos en 1888 y fallecido en Roma en 1978 se caracteriza por una incesante investigación en diferentes planos desde su periodo metafísico inicial en la década de 1910 sin lugar a dudas el trabajo por el que más se le conoce y en el que muestra su personal transformación del arte clásico mediante sus enigmáticas plazas de arquitectura renacentista pasando por los temas iconográficos de las décadas de 1920 y 1930 sus investigaciones técnicas sobre la pintura de los grandes maestros durante la década de 1940 hasta su periodo neometafísico entre 1968 y 1976 Esta exposición recorre las principales fases creativas de Giorgio de Quirico y retrata la continua investigación de la idea artística marcada por una constante búsqueda en el plano iconográfico y simbólico capaz de crear una continuidad de la tradición artística italiana en el arte Este empeño de continuidad fue uno de los elementos que determinó su posición destacada en el arte internacional y sobre todo su influencia en el movimiento surrealista y en los grandes artistas y escritores de la primera mitad del siglo XX Esta muestra incluye además las pocas esculturas realizadas por de Quirico a partir de 1940 en Terracota y en Bronte con ediciones limitadas producidas posteriormente entre 1968 y 1970 A través de la escultura de Quirico daba forma concreta a sus invenciones metafísicas e inmortalidad al relato mitológico El artista especificó claramente Si una escultura es dura, no es una escultura Una escultura tiene que ser suave y cálida Como tal, no solo tendrá toda la suavidad de la pintura sino también todo su colorido Una escultura bella es siempre pictórica La narración es un elemento fundamental en todos los temas de Giorgio de Quirico Yo diría que básica Es el elemento que alberga el tejido de la composición artística en su conjunto Los mundos que de Quirico narra en su arte son mundos verosímiles mundos que pueden ser investigados, rastreados y hasta cuestionados mundos en los que él mismo representa el papel de un oráculo escondido ocultando su secreto mientras lo revela a través de los medios que su profunda y meditada cultura humanística limiten Atrévanse a pasear entre sus obras a disfrutar de sus retratos y autorretratos siempre tan carismáticos sueñen en medio de estas plazas incorporándose en el paisaje cual visitante fortuito en medio de tanta soledad renacentista sí, renacentista, pero soledad al fin y al cabo adéntrense en el mundo de los gladiadores ese mundo lleno de belleza de cuerpos fascinantes en sus batallas cojan una fruta de sus amados bodegones y deleitense con su sabor sabor a ilusión y sueños concentrados en una sola idea el arte pictórico sobre todo arte pictórico escultórico pero un arte que influyó en el siglo XX ¡Adiós! 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 Gracias.